Ahí creo que voy a estar dentro, si lo miro. Ice-9 Ice-9 Ahí aparecen las huevas telepáticas, lo que lesiona a la gente. Cero, ahí era el viejo. Muerte 9 Y... This time you will be in the moment to make your escape come. No, it is time. Let your game begin. Ah, esta verga. Para el final verdadero. Y difícil. Hoy voy empezando a ver el discoso. Tuki Bueno, dale Este juego no está basado en el hecho de horror, bueno, vamos Ok, ya vamos con las cosas importantes Primero que nada, vamos con la puerta 4 Agarro esto, ahora debería hablarme santa Ok, ojo Esto es importante Importante Hay que agarrar el trébol de 4 hojas El marcador este El marca hojas Ahora se ponen a hablar pelotueces Abrir el acto de juicio y recortar el suelo en el cierre de un vector Pobre Goom, lloró Tengo que seguir el isar todo, boludo, lo estoy jugando re poco Ya de por si estoy jugando re poco, estoy desaparecido Encima no más jugo de esto Tengo ahí el re en pausa, boludo, no termino más Me pregunto porque no pasa esta blique primero que tenía buena Bueno, a ver, voy a mirar y por... Eh, ok Bueno, la verdad que lo que quiero terminar, así que miro la guía, boludo, todo lo mismo Estaba impresionado Puerta 7, ¿verdad? Sí Puerta 7 Tuki, tuki Creo que acá tengo que tirar algo importante Si no me equivoco Ahí también Ojo, 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 ojo Nuevo diálogo Como si las moléculas estuvieran comunicando unas con otras Transmitiendo información de una manera que los humanos no pueden percibir Este fenómeno se extendió por todo el mundo, ¿no? Junpei miró a 7 con una sonrisa medias Deben se le quedó mirando a Tonito Sí, yo sé, sé exactamente eso, pero ¿cómo lo sabías? Escuché una historia parecida a esas ¿Dónde? En el congelador Ah, la de hielo, no, no, se enlaza con él ¿Qué? ¿El congelador? Junpei le contó a 7 la historia que Jun comentó en el congelador de la cocina Como un día para otro la glicerina comenzó a cristalizarse Y la historia del hielo que no se derretía a temperatura ambiente Cuando Junpei acabó, Seben se veía pensativo y frutaba traído a la cicatriz de su barba De... barbilla Uy, de lo que no se derrita a temperatura ambiente, ¿eh? ¿Te suena de algo? Sí, espera Creo que puedo recordar algo Ya... Casi lo tengo Seben entré cerró a los ojos Tenía la mirada perdida, como si estuviera tratando desesperadamente de concentrarse en algo muy lejano Entonces... ¿Sabes algo del hielo nueve? ¿Sabes algo del hielo nueve? ¿Hielo nueve? Hielo nueve, hielo nueve Hielo, hielo, hielo De repente los ojos de Seben se abrieron como platos Eso es Ahora lo recuerdo Esa mujer de reyes está en este barco ¿Esa mujer? Alice ¿Quién es Alice? Venga ya, la mujer que no se derrita a temperatura ambiente Hielo le quedó claro que Jumpace no tenía ni idea de lo que estaba hablando Deslizó la palma de su mano por su cara y respiró profundamente ¿Sabes que el Titanic se hundió el 15 de abril de 1912, ¿verdad? Sí, morieron más de 1500 personas. Fue el peor accidente marítimo de la historia. ¿Qué pasa con eso? ¿No subió a hablar del barco que fue enviado para recoger los cuerpos? Creo que era el RMS Carpathia, ¿no? Era un crucero como el Titanic. Uy. No. Ese fue el que rescató a los supervivientes. El barco que recogió los cuerpos fue el CS McKay Bennett. El McKay Bennett llegó allí el 7 de abril y dos días después del accidente. Partió de Halifax, un puerto de Canadá. Y recobró 306 cuerpos. El Atlántico Norte estaba muy frío. Tenía que estar los... Sí, había icebergs y tal. Por eso los cuerpos que rescataron del agua estaban congelados. No es una historia muy agradable. ¿Qué pasó luego? Bueno, dicen que el McKay Bennett recuperó algo más que simples cuerpos. Había varias cosas flotando en el agua. Cosas que pertenecieron a los pasajeros. O fragmentos desprendidos del barco. Una de las cosas que encontraron fue un ataúd. ¿Un ataúd? Sí. Uno de madera. Mmm. El artesano que lo construyó debía ser muy hábil. No era un ataúd de madera cualquiera. Estaba hecho completamente de madera. No había clavos, refuerzos, ni grietas en ninguna parte. Era totalmente hermético. La tripulación sintió curiosidad por su contenido y lo abrieron. Tuvieron que hacerlo con un martillo y un cincel, ya que estaba muy bien encerrado. Y dentro... Encontraron a una mujer. O mejor dicho, encontraron el cuerpo de una mujer. Su pelo era denso y negro. Tenía la piel morena y no mostraba ningún signo de edad o descomposición. Parecía aratus, ¿no? Dicen que era preciosa. Como una diosa. Obviamente estaba muerta, pero todo aquel que la miraba decía que parecía estar durmiendo. Su piel parecía tan vivas que daba la impresión de que podría despertarse en cualquier momento. Pero no lo hizo. Como el resto de cuerpos encontrados estaba congelado. Llegado el momento del Macay Bennett, dio por finalizar la búsqueda y regresó a Halifax. Los 306 cuerpos fueron llevados a tierra. Sin embargo... Hacía el suficiente calor como para que empezaran a descongelarse. Dicen que el hedor era insoportable. Pero hubo un cuerpo que no se derritió. La chica del alaúd. Exacto. Todos pensaron que ella también se acabaría derriendo y que se pudriría como todos los demás. Pero pasaban las semanas y nada ocurría. Luego pasó un mes. Y otro más. Llegó el verano. Y seguía a congelar. En poco tiempo la gente empezó a decir que se trataba de un milagro. Los rumores sobre la chica se expandieron y empezaron a llegar visitantes de todas partes del mundo. Y de buenas a primeras, la gente empezó a llamarla Toda Hielo. Al... Al... Alis... Alis... Alis. Alis. sobre ella si buscas en periódicos aquella época pero es básicamente lo que está encontrado espera antes dijiste que ya estaba en ese barco y eso dije al listo de estar escondido en una parte de este barco y por qué dices eso porque lo sé y qué es lo que sabes lo que le ocurrió y después de que la robara siempre y trago saliva y le ocurrió a alice se ven asintió lentamente y pareció estar invocando algo que llevaba mucho tiempo enterrado bueno vamos a subir por esa época se dice que había un próspero mercado negro en nueva york en realidad estoy seguro que todavía sigue activa pero el caso es que éste era especial con millonarios de todo el mundo escuché que alice entró en subasta allí la persona que puso por ella y quedó fue lord d'agil gordaine ya subió ese nombre antes brod el señor gordaine no es el tipo que compró el gigantic el barco de el gemelo del titán y que sería el mismo aunque uno lo había comprado a qué te refieres por tengo probar alice en 1911 y luego cuántos años cuatro años después compró el gigante y escondió alice en algún lugar dentro de él pero nadie sabe dónde él murió en 1931 aparentemente murió sin contarle a nadie dónde estaba escondida alice sin embargo sin embargo qué bueno tenía un buen amigo que le preguntó dónde está alice y él respondió alis duerme en una pequeña cámara más allá del bosque del conocimiento bajo el ombligo del gigante y qué rayos es eso es algún tipo de adivinanza igual que a ti se ven levantó las manos derrotado y eso todo lo que yo me lo creo no está escondida en la parte del gigante en otras palabras esto es un día en este barco antes de que siempre pudiera rebatir la bizarra afirmación de se ven en la voz de clover al lado de la puerta parecía nada contenta y que estáis haciendo los dos ahí dejando perder el tiempo y ven y ya vale vale ahora vamos se desmiró a shun pei pues eso eso es la historia puede hacernos útiles algún día no lo olvides con ese enigmático comentario se dio la vuelta y salió de la habitación y se quedó atrás para reflexionar sobre lo que acaba de ir intentó recordar lo que yo no había dicho antes esa momia no era una momia corriente dicen que estaba congelada la historia cuenta que siguió así todo el tiempo desde el momento de su descubrimiento hasta que fue embarcada en el titanic e incluso a pesar de que fue transportada a través del desierto su cuerpo nunca se derritió era la isla sacerdotisa de egipcia el agua de su cuerpo se había convertido en hielo nuevo no es una locura no es una locura es imposible que pueda existir alguien así si un país acudió la cabeza en un intento desesperado de despejar su mente y siguió se ven hasta el quirófano donde clover les estaba esperando ok uff uff en toda el dato vamos es un estúpido vos sabés que me olvidé ahora que pienso me olvidé agarrar lo que había en mi osea abrí la mierda esta pero no agarré lo que había dentro no se la agarré la llevo a cualquiera vos lo pensé que no agarré no el líquido activar se abre uno el líquido sobre el otro líquido ahí está Voy a ir agarrando todo Esto 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 Ok Ok, ok, ok Ah, no, eso ya está Ahí, acá Ya tengo en todas las partes A ver, tengo que poner el peso Salí, tenemos que intercambiar absolutamente todos desde el corazón Ahora hay que ir con John Acá Acá Sale la llave Vámonos ¿Por qué estamos en inventario todavía? Vámonos Vamos a ver ahí que está rara ¿Ojo? Shunpei ¿Qué quieres hacer? Ah, cuando hay Ok 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 Ok, ojo 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 Acá ¿De qué? Hay que darle a A A A clover el trébol de cuatro hojas creo que es Ah, sí No sabía por qué Pero de repente Shunpei recordó algo que le habían dado antes Rebuscó en su bolsillo y lo sabe Un trébol de cuatro hojas Santa se lo había dado en el camarote de segunda clase Se lo ofreció a clover ¿Sabías que cada una de las cuatro hojas del trébol tiene un significado? Esperanza, fe, amor y suerte La quinta vive un demonios Toma, es para ti Puedes usarlo como amuleto Posó el trébol de cuatro hojas en su mano Escucha, clover No importa lo que pase Nunca debes perder la esperanza Uff, ya empezamos Ya empezamos Con las frases Langarumparianas Recuerda lo que es más importante Tener fe Y tener amor Tuve fe Familia Si logras recordar todo eso Tendrás buena suerte Snake Quiero decir Tu hermano No está muerto Está vivo en alguna parte Estoy seguro Solo tienes que creer en ella Tuver se quedó mirando al trébol de cuatro hojas De su mano Él pudo ver como las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos Gracias Su voz era frágil y quebrada Mientras hablaba empezó a llorar Intentó ocultar sus lágrimas mirando el suelo Pero no sirvió de mucho La limpió con las holgadas mangas de su chaqueta Pero volvieron a salir al poco tiempo No importaba lo mucho que lo intentase No podía dejar de llorar Sus lágrimas crearon pequeños círculos húmedos en el suelo Gracias Volví a repetir Entonces miró a Junpei Y pareció tragar lo que le quedaba de dolor Se esforzó en sonreír Junpei limpió una lágrima de rantes en su mejilla con el pulgar Y le dedicó la mejor sonrisa que pudo concebir Ahora vámonos Se ve no se está esperando en la salida Pero ella todavía no se movió Espera Antes de que no vayamos ahí algo que quiero preguntarte ¿El qué? ¿Qué te viene a la cabeza cuando oye la palabra experimento? Ojo Por un momento su mente se congeló Entonces salió del trance y se dio cuenta de que esa palabra no tenía ningún significado para él Aparte del que venía en el diccionario Eh, ¿qué? Oh Ah Supongo que ha sido simple con incidencia ¿Qué supieras eso acerca del tema de cuatro hojas, digo? Mira, lo siento No quiero parecer idiota Pero no entiendo nada de lo que dices Oh, no, no, no No es nada Olvidarlo Venga, ya No me digas eso ahora ¿Crees que puedo dejar pasar algo así? ¿Qué es ese experimento del que hablabas? Glover miró hacia otro lado El trébol de cuatro hojas seguía en su mano Lo miró durante un rato y finalmente atrás ¿Me prometes que no se lo dirás a nadie? Te prometo ¿De verdad? De verdad ¿Puedo confiar en ti, verdad? Claro que puedes Glover se guardó el trébol de cuatro hojas en su bolsillo Con los ojos aún rojos por la llantina Miró a Junpei Vale, te lo contaré Te contaré lo que ocurrió en este barco hace nueve años Eh, eh, eh Espera, espera ¿Qué has dicho en este barco? Sí En este barco Se había percibido por completo Tenía mil preguntas que hacer Pero pensó que lo mejor era dejarlas para después Cuando Glover terminase Con el experimento para probar algún tipo de cosa psíquica Algo como comunicarse a través de campos que no se pueden ver ¿Campos que no se pueden ver? Ya había habido algo parecido antes Glover asintivo Por ejemplo, piensa en esto A ver Señaló la mesa de operaciones Sobre ella había un maniquí mal montado Cuya parte habían sido intercambiadas con la de yo Con la de otros Este es John, ¿verdad? Pero, ¿es realmente él? Todo lo que Junpei pudo pensar fue ese le ha ido a la pinza ¿No es como el Gansetín de Locke? ¿O el barco de Tseo? La confusión de Junpei no te dejaba de aumentar What? Nunca había oído hablar de esas cosas A pesar de que sonaran inteligentes ¿No las conoces? Nunca he oído hablar de esas paradojas Junpei ni vos con la cabeza Glover se rió Vale, entonces presta atención Así es como funciona el Gansetín de Locke De Locke No sé ¿Cómo se pronuncia? No mejor Y es porque tengo un par de Gansetines De Gansetines Son mis Gansetines favoritos Ok Pero a uno de ellos le sale un agujero Ok ¿Qué harías de fuera tu calcetín de Junpei? Lo arreglo Tirarlo ¿Tirarlo? ¿Cómo vas a tirar un calcetín? Vas a tirar una media solo porque me sale un agujero, huevo ¿Las vas a parar a dormir? ¿Qué sé yo, huevo? Pon un parche Para relar Bueno, supongo que le pondría un parche Conseguiría algo de tele y cerraría el agujero ¿Pero y si le saliera otro agujero? Pondría otro parche, supongo ¿Y si sale otro agujero más después de ese? ¿Otro parche? Bien Digamos que continúas añadiendo parches nuevos Hasta que llegó el momento La tele original del calcetín ha desaparecido por completo Llegas a este punto ¿Podría decir de que se trata el mismo calcetín con el que empezaste? Eso es difícil de responder Yo me hice cruzo de brazos Ah Bancame que va medio con delay Espérate que Yo me hice cruzo de brazos Sí El barco de Teseo es muy parecido Ah Otra paradoja que quería explicar La La Clubber Curoper En el barco de Teseo Si vas arreglando las partes dañadas del barco Al final todas las piezas originales serán sustituidas por unas nuevas En ese caso ¿Podrías decir que ese barco es el mismo barco de Teseo con el que empezaste? ¿Y si usara las partes viejas Del primer barco para construir otro en otro lugar? ¿Cuál de ellos sería el auténtico barco de Teseo? ¿El que has reparado o el que construiste con las piezas originales? Mmm Era una pregunta interesante Llegor pudo ver a Jumping intrigado Hey ¿Crees que es lo mismo? ¿El que? Estos dos ¿Es este John? ¿O ahora es Lucy? Ah O sea, por los cuerpos cambias absolutamente todas las partes Excepto el corazón Y la cara La cabeza Jumping miró de nuevo la mesa de operaciones Un maniquí lleno de partes de otro cuerpo diferente Clover estaba en lo cierto Era igual que el casetín de Luke y el barco de Teseo La parte del cuerpo que mantiene la identidad de una persona es la cabeza Sin embargo, por cientos de años la sabiduría popular mantuvo que la identidad de un hombre Residía en su corazón O algún otro órgano interno La cabeza y el corazón de John eran suyos Pero aparte de eso Y un solo brazo El resto de su cuerpo pertenecía una vez a Lucy ¿Era ese maniquí realmente John? Nosotros somos capaces Nosotros somos como esos maniquíes Miró de nuevo Jumping Piensa en ello Las células de nuestro cuerpo cambian cada día Las viejas mueren Y otras nuevas nacen Quizás mi brazo está hecho de la sustancia de un pez que me comí una vez O tal vez Tu parte derecha está hecha de una vaga que te comiste Si vamos un poco más allá Estaba casi peces Estaban hecho algo más también, ¿no? Así es como todos estamos conectados A través de campos invisibles a los humanos Bueno, boludo, esta pendeja, boludo Yo la mando a un psicólogo Me empieza a hablar así a lo Día ni un hogar un montón de niños Tiene esta La voz de Seben apareció de repente Hey, vosotros, ¿por qué cojones tardáis lento? Seben asomó a la cabeza por la puerta No estaba precisamente contento ¿Cuánto pensáis tenerme esperando? No tenemos tiempo para tonterías Jumping y Clover se miraron Clover le miró como si hubiera algo más que quisiera contarle Pero sacudió a la cabeza Lo que fuera que tuviese que decirle No quería hacerlo enfrente de Seben Seben apareció de darse cuenta de eso Ah, ¿qué estabais haciendo? ¿Alguna especie de reunión secreta? No, no era eso Solo estábamos Ah, soca ¿Qué estabais? Jugando Con los maniquís Dale, Ale Cuanta, cuanta ¿Eh? Vamos, Junpei Caminando un poco rígida para alguien que no tenía nada que ocultar Club se dirigió a la salida ¿Qué está insinuando? Porque está Porque primero le preguntó a Junpei ¿Qué significaba para él La palabra experimento? Así que A ver Mira Espera que te muteo un segundo el tic Porque me volvió loco a escucharte Vos te acordás Que el experimento que estaban haciendo Trataba de Compartir información Entre distintas mentes Sin contacto Bueno Lleva todo esto que te está contando Que siempre Podés decir que algo es lo mismo Si Le cambia las partes Si En tu cabeza empieza a haber información Y recuerdos Datos de otras personas Podés decir que sigue siendo tu cabeza Sigue un crack Va a haber La puedo volver Ah Ah Mirá vos Mirá vos Interesante Uy Se me la miro mientras se iba Y si quiero Si hay un pic Una expresión divertida En la cara Vamos a ver si es eso Pero si 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 Ah Debe ser eso ¿Cuándo con maniquíes eh? No sabía que te fueran ese tipo de cosas John Pai Imbecil John Pai pasó deprisa por su lado Y siguió el camino de Clover hasta la puerta Con una breve carcajada Seven le siguió Se quedaron de pie Mirando a la puerta John Pai sacó la llave de Júpiter Ok Listo Esto me lo puedo saltear ¿Qué? Acá es todo el diálogo Que ya vimos Acá está Lace Fijo Se quedó Dormido Bajo Ah La llave Si Eso acabo de decir Me refiero a la llave de Júpiter La encontramos En el quirófano ¿Perdad? No Esto Las llaves Ah La llave del sistema solar De hecho también encontramos Una en el laboratorio Bueno Si La llave de la tierra Lo uso con una llave Aún caliente Con el símbolo de la tierra Yo podría parla Mejor que la guardes tú Así Si se pierden Será culpa tuya De hecho eso Se le dio un pen Un gesto Bien Y le probamos Confianza y respeto Como grupo Ahora De la llave Bueno Lo mismo que siempre La llave de Júpiter La tarjeta Llave de Saturno Y La llave de la tierra Eso Pero No está tan largo Blablabla Lo mismo Me voy a mojar Si Vale No 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 Se murió Snake Si Si Que tragedia Tan 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 Esto es lo mismo Lo mismo Vamos Ahora sí Vamos para el final de verdad Puerta 1 Vamos con Ace Es el cerdo Espera y verás ¿Qué? No cobran nada más Tiró un diálogo nuevo No va a salir A la auto, boludo Vamos Vamos Ah, el coso del capitán No, vamos Ah, pa Tupi Eh, esto Esta Acá no hay nada Creo Ah, no, sí Ahí está Acá cuando viene ahí Oh, solo quiero saber Qué tal reciba ¿Hay algún problema? Sí Hay un problema Milagreo Tiro ahí Ahí es Arqueo las cejas Ya has visto Que todo va bien Así que ahora vete Joder puta Joder puta Traidor Nos hemos separado Por una razón ¿Vale? Era mentira No había ninguna razón Para separarse Jumpay quería hablar Con Clover en privado Por eso había mandado A Ace al puente de mando Había algo Y quería preguntarle a Clover Y no quería que nadie Lo escuchara También sabía Que Clover Probablemente se quedaría En silencio Si había alguien más cerca Al preguntarle Por eso estaba desesperado Por enviar a Ace De vuelta a la otra habitación Ace abrió la boca Entonces miró a Junpei Y le acerró de nuevo Una pequeña sonrisa Apareció en su cara Coe puta Oh Ya veo Por supuesto Miró a Junpei Luego miró a Clover Aventura de interrupción Bueno Buena suerte Listo Chao Uff Junpei suspiró Y se secó Unas cuantas gotas De sudor de la frente Se giró Y se encontró Mirando directamente A los ojos de Clover Ella había oído Lo que Ace había dicho Observó a Junpei Con precaución ¿A qué ha venido eso? Realmente sospechaba Y con toda razón Junpei abrió mucho los ojos Y levantó las manos Expresando inocencia Oh No 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 es eso ¿Qué es entonces? Solo quería oír El resto de esa historia No he podido preguntarle No he podido preguntártelo Hasta ahora ¿Qué historia? Sobre el experimento ¿Recuerdas? La que me empezaste a contar En el quirófano Dijiste algo De un experimento Que ocurrió aquí Hace nueve años Clover se mordió el labio Miró al suelo Un largo rato Y cuando habló Fue apenas audible Lo siento Pero no quiero hablar De eso ahora mismo No estoy De humor ¿Vale? Lo entiende ¿Verdad? No No dejo de pensar A mi hermano No No puedo parar Quiero decir ¿Quién haría algo así? A mi hermano No puedo perdonarles No voy a dejar escapar No voy a dejarles escapar Van a pagar por ello Lo prometo Así que Así que Sus ojos estaban Sus ojos Sus hombres estaban temblando Unas gotas de sangre Comenzaron a brotar De sus labios Donde se los mordía Se limpió y miró a Junpei Sus ojos irradiaban ira Junpei ¿Quién crees que lo hizo? Su voz era fría Y poco más que un susurro Junpei trago saliva A ver Bueno Si lo que dijo Se ven es correcto Entonces deberían ser Al menos dos Me río Va a decir Que el club no se van a Uff Uff Duras Declaraciones Vamos a ver si la pega Pero tiene memoria De su verdadera Hermana Puede ser Necesitas tres personas Para abrir una puerta numerada Si quitas a Snake Eso significa Que son al menos dos personas Tienes razón ¿Y eso qué significa? Bueno Si enviamos los números De los brazaletes Deberíamos poder averiguarlo ¿Quiénes podrían haber Abierto la puerta 3 con Snake? Bueno Más bien ¿Quién? ¿Y quién? ¿O quién y quién? ¿Te refieres a que Pudieron ser tres personas? Bueno Técnicamente Es posible No sé Eso no parece muy posible ¿Por qué? Te lo diré luego ¿Por qué no sabíamos Que son dos personas por ahora? Vale Entendido Hagamos eso Entonces ¿Quiénes creen Que pueden ser? Empecé y cruzó de brazos Y pensó El brazalete De Snake Era el 2 ¿Qué dos brazaletes A nivel 2 Darían una red digital De 3? Bueno Bueno Ehm Creo que esto es igual Pero bueno Buah 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 Cuántas opciones Te poní La puta ¿Para qué? ¿Para qué? Uh Sí Ya sé Ya sé Si hizo Sí Porque agarra Ley se había agarrado El brazalete De 9 ¿Para qué? Que voy a mear No 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Sus conclusiones Eso es lo que pensaba Parecía menos sorprendida De lo que esperaba Dante y Seven Si fueron dos personas Esa es la única combinación Que funciona Espera un minuto ¿No crees que es un poco pronto Para sacar conclusiones? Lo único que he dicho Es que dos Que ellos dos Podían haber abierto La puerta 3 Con tu hermano Puede haber otras posibilidades ¿Qué otras posibilidades? Ah, eh No tiene ninguna respuesta Estaba listo para admitir Su derrota cuando clover hablo Está diciendo que crees Que fueron tres o cuatro personas No creo que eso sea posible ¿Y por qué? ¿Puedo coger tu papel y boli? Luego extendió su mano expectante Yo empecé con su boli Y su libreta Y se lo dio Ella abrió la libreta Y escribió varias sumas Al final obtuvo 8 Quedaban rey digitales 3 Bueno, esta Montón ¿Qué es esto? La combinación De tres o cuatro personas Estas ocho combinaciones Son las únicas posibles Entiendo ¿Yunpei? Claro En todas Está él Bueno ¿Yun? ¿Yunpei? ¿Puedo confiar en ti? ¿Verdad? Claro ¿Por qué preguntas eso? ¿En serio? Sí ¿Entonces debería quitar la B, G, I, H, ¿no? Claro Tachalas Y debería quitar las tuyas también Las que tienen un 4 Entonces ¿Qué nos queda? Ahí es Todos más uno más Tres más seis Doce ¿Para cámara? Ah, no Espera No puede ser A ¿Por qué no? ¿Por qué está Jun? Es imposible que yo hiciera algo así ¿Estás seguro? Me apostaría en mi vida Vale Entonces puedo tacharla también, ¿no? Sí Bueno ¿Qué nos queda? Eh Uno más tres Más siete Más ocho ¿Sabes lo que eso significa? Hmm Ace Es culpable Todos excepto Yo, tú y Jun Estarían trabajando juntos ¿Crees que eso es posible? Hmm Si cuatro personas estuvieran trabajando juntas No tendrían por qué ser tan cautos No creo que intentaran ocultar lo que hacían Si no superasen el número, ¿no? Bueno Eh Tienes razón Y además Si ahí sí saben trabajan juntos Podrían haberse deshecho de mí fácilmente Cuando fui a la ducha con ellos Pero no lo hicieron Ni siquiera intentaron nada Y fueron los asesinos ¿Por qué no iban a hacerlo? Uy Que toque Uf Su voz era calmada Pero Junpei solo tenía que mirar sus ojos Para ver que dicha calma era forzada Había lágrimas formándose en las bordes de sus ojos Y perpadeaba repetidamente para contenerlos Quizás al intentar analizar objetivamente Quien mató a su hermano Había podido distanciarse de la cruel realidad de su muerte Cuanto más luchaba para no parecer preocupada Más sentía que Junpei Más sentía Junpei como su corazón se encogía Vale Sí Bueno Eso tiene sentido Parece poco probable que fueran tres o cuatro personas Sí Entonces Eso significa que es posible que fueran Santisaben Eso parece Pero ¿Por qué lo harí? Hubo un momento de silencio Creo que lo sé ¿Por qué? Puso su mano delicadamente en su hombro Estaba cerca Tan cerca de la respuesta Y vino Ace Y entonces Ace eligió el peor momento posible para volver Alza una ceja y luego habla Todavía con una idea equivocada sobre ellos dos ¿Interrumpido algo? ¿Qué quieres? A ver el vuelo que quiero hablar contigo Junpei ¿Puedes venir conmigo un momento? Giró sobre sus talones y caminó de vuelta hacia el puente de mando Junpei miró a Clover Asintió rápidamente esperando que ella siguiera dispuesta a seguir hablando con él más tarde Y siguió a Ace ¿De qué querías hablar? Ace miró a Junpei y sonrió Quizás fue más una mueca que una sonrisa Había algo que quería comprobar ¿Y el qué? Si me permites Siempre había aviso Ace metió la mano en el bolsillo del chaleco de Junpei Al reloj ¿No? Ey ¿Qué Connie estás haciendo? Intentó agarrar el brazo de Ace Esto lo hace también en la otra ruta Pero ya era demasiado tarde En la mano del hombre estaban los trozos de papel que Junpei había arrugado y escondido en su bolsillo Ah, no, eran los papeles, ¿cierto? Justo como pensaba Los cambiaste, ¿no? ¿Cuándo votamos? Bueno, no puedo decir que me importe Conseguí el por lo puerto de la mirada que quería, aún con tu travesura ¿Cuánto? ¿Por qué? Oh, simple curiosidad Espero que no pienses mal de mí Ace sonrió Le dio Junpei una palmada mistos en el hombro y se fue Había sido una pequeña derrota, pero una derrota al final caja Junpei había perdido ventaja y lo sabía Y pudo sentir como su estómago empezaba a encogerse Ok Una brújula El volante Telégrafo El mango no está Este Timón se mueve Ah A ver ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Era acá no? No, acá no El Ahí está Ok Pasalo rápido Sur Sur Oeste Sur Sur O Sur Sur Oeste Sur Oeste Voy a notarlo acá Así lo hago rápido Eh Oeste Ok Noroeste Noroeste Este Noroeste Este Y norte Y norte Así lo repito Timón, timón Ok ¿Dónde será? Ah, no, pará Pará Paré sin querer Pará Vamos pará Vamos pará Vamos pará 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 Ahora Oeste Sur Oeste Sur Oeste Noroeste Este Este Y norte Y norte Sale el mango Alguien Mirá La misma Mierda Mirá Revuelta La Activo Full Half Full Half Low Full Half Dead Stop Esto Esto será Full 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 Half Low Full Half Half Stop No sé si acá Pasaba algo acá No me acuerdo dónde Con este Tuki Ah no Ah no Tenía que mover las Las Mirá Las estas Primero Ah esto se había puesto Esperá Esto acá Para cambiar el reloj Ahí está Ahí la mo Y acá Está el El cuerpo De De Cero Del Fake Cero Cajones Esto Con las letras De John Pay Ok Ojo Di algo nuevo Bueno aunque no fuese uno de nosotros es imposible que este hombre sea cero No lo entiendes La letra es cero en las pantallas El uniforme de capitán Y por supuesto el brazalete cero Es demasiado evidente Mira mira este cero Este cadáver cero No te parece un poco raro Tienes razón Solo un idiota se lo creería Un pey en el La otra ruta No eso no es lo que quiero decir No estoy burlándome de él porque pensó que un truco así funcionaría Estoy seguro de que lo hizo así a propósito La cuestión es ¿Por qué lo hizo? Creo que es un desafío Un desafío de la persona que está detrás de todo esto Se está cachondeando de nosotros ¿No lo entiendes? Si el que mató a este tío realmente quería hacernos pensar que el cadáver era cero Nunca le habría puesto un brazalete Y ir por ahí con un brazalete cero sería como colgarte una pared Un cartel en el cuello que dijera Yo os metí aquí Cualquiera con cerebro se daría cuenta de que han preparado a este tipo para que parezca que es cero Como acabamos de hacer nosotros Hoy El asesino sabía que no pensaríamos que fuera cero y le puso el brazalete de todas formas ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque quiere burlarse de nosotros Como ya he dicho 200 perdedores Este no es cero Es la típica broma pesada que hacen muchos criminales Se limitan a sentarse y mirar como sus víctimas corren en círculos Mirad, aquí estoy ¿Qué pasa chicos? Venga, cogedme si podéis Eso es muy retorcido Me parecía incluso algo infantil Sí, tiene razón Es bastante infantil Es como si todo fuera un juego para él Eso es lo que me hace gracia ¿Qué un país ha hecho junto al cadáver? Bueno, volvamos al tema ¿Quién mató? No lo sé ¿Y qué hace este tío aquí? ¿Quién es? ¿Cómo voy a saberlo? Si supiera algo te lo diría ¿No tienes ni idea de quién es? ¿Por qué tendría que saberlo? Jumpy se puso en cuclillas y pensó Deberíamos ver si tiene algo que nos puede decir quién es Por fin Jumpy Por fin te dignás a revisar un cadáver Échame una mano a Clover ¿Qué? Tenemos que darle la vuelta Si no, ¿cómo vamos a mirar en sus bolsillos? Clover no se movió Jumpy no tuvo más remedio que mover el cuerpo al solo Lo cogió por una parte que no estuviera en papá de sangre y lo empujó Le costó un poco Pero al final Jumpy notó que el hombre empezaba a moverse Justo en ese momento Algo cayó De la muñeca izquierda del hombre se soltó El brazalete 0 Por último Hablemos de cómo quitarse los brazaletes Voy a llorar ¿Qué? Solo hay dos formas de hacerlo Una que escape de este barco Dos que tus constantes lleguen a cero En otras palabras Cuando el brazalete se hace llevado fuera de los límites de este barco O cuando detecte la pulsación en el portador O cuando detecte la pulsación en el portador Le dan cero se soltará automáticamente Jumpy invirtió el brazalete Jumpy invirtió acá a verlo Una locura, boludo Ahora, que es tan rápido Solo le costó morirse como unas cinco veces Ya está, nice Cinco veces nomás, eh Ojo Récord Jumpy miró el brazalete Este hombre Está muerto, ¿verdad? ¿Eh? No, es que No he pensado en ello hasta ahora Si su brazalete se ha soltado Significa que está muerto Claro que está muerto ¿No necesitas mirar su brazalete para saberlo? Sí Sí, supongo que tienes razón No hay más que verlo Pero está mucho mejor que los otros cuerpos que hemos visto Quiero decir Si no hubiera toda esta sangre Casi parecería que está vivo A ver Sé que no suena bien esto Decir eso Pero Él tuvo más suerte, ¿no crees? Morir por una explosión dentro de tu cuerpo Es simplemente Alguno de los huesos de Snake atravesado en su piel Creo que la explosión debió de haberle tirado contra la pared o algo Había un hueso roto saliendo de su brazo izquierdo De repente Jumpy se dio cuenta de lo que estaba diciendo ¿Cómo podía haber sido tan cruel? Se tapó la boca con las manos Y ahora Clover capaz que le tira eso del brazo, ¿no? Pero ya era demasiado tarde Se giró y miró a Clover Ella no apartaba los ojos de Jumpy ¿Qué acabas de decir? Sus palabras sonaron frías Él sabía que disculparse no serviría de nada Pero lo intentó de todas formas Joder Lo siento mucho No debía haber dicho eso No sé en qué estaba pensando Yo... No No me refiero a eso ¿Qué has dicho de su brazo? ¿Un brazo? Sí, su brazo izquierdo Eso has dicho, ¿no? Bueno, sí Pero... ¿Es que no lo viste? Claro que no Apenas podía mirarle Clover respiró hondo ¿Estás seguro que querés su brazo izquierdo? Jumpy trató de recordarlo Sí, estoy bastante seguro Y tenía un hueso roto, ¿verdad? ¿Qué demonios viene todo esto? Calle te responde La chica acercó su cara a la de Jumpy Él podía ver el fuego en sus ojos Jumpy se estremeció y trago saliva Sí Estaba bastante mal El hueso salía del brazo Las palabras apenas habían salido de su boca Cuando la expresión de Clover cambió Uf De repente empezó a llorar Jumpy no estaba seguro de qué hacer Gracias Eso era lo último que esperaba oír Jumpy no tenía ni idea de lo que acababa de pasar No pensaba que hubiera hecho nada Por lo que tuviera que darle gracias Y no podía entender por qué había elegido ese momento Para echarse a llorar Así que simplemente se quedó allí parado, confuso Gracias Jumpy Le dio las gracias de nuevo Y entonces pasó algo incluso más extraño Eh Eh, eh Pará, pará No, no, no Jumpy no, no es por ahí hermano No, no, no Vas a tener que ir a Turquía como la faraona, boludo Clover se lanzó a los sorprendidos brazos de Jumpy Eh, ¿qué te pasa? Lo siento Es que estoy tan feliz ¿Por qué? El cuerpo de las duchas No, no es el suyo No es el de mi hermano ¿Eh? No es Snake ¿Por qué piensas eso? Porque su brazo izquierdo es Se paró en medio de la frase Lo siento No, no debería estar hablando de esto Jumpy decidió que sería mejor no presionarlo No, Jumpy no Si no quería contárselo por algún motivo sería Es más Si Clover estaba tan seguro Entonces tendría razón El cuerpo de las duchas no era el de Snake No era mucho Pero saber que eso Saber eso aligeró la carga que pesaba en el corazón de Jumpy Un atar y sería no lo veas Sigue vivo No estoy Estoy tan feliz Sus lágrimas brillaban en sus ojos Esas lágrimas derritieron el corazón de Jumpy Mientras lloraba se acurrucó en su pecho como una niña pequeña Jumpy la arrodilló con su brazo No, no Y la abració con fuerza Jumpy Tenía razón No importa que pase Nunca debes perder la esperanza Dangaron pa' un momento Recuerda lo que es más importante Tener fe y tener amor No, la familia La familia Dijo el El todito Sus halagos le hicieron sentirse un poco extraño Muchas gracias Jumpy Ella lo miró El joven se rascó la nariz y fingió que miraba algo interesante en algún otro lugar de la habitación Si vas a darle las gracias a alguien debería ser a Santa ¿A Santa? ¿Por qué? Bueno, fue él quien me dio esa cosa Y las palabras de cada boja también verás con todo él Entonces, de repente Clubber se alejó de Jumpy No, de repente ha echado a todo gracia de papel de Jumpy ¿Eh? Se quedó confuso No pensó que reaccionaría de esa forma Clubber empezó a dar vueltas por la habitación Seis pasos a la izquierda Seis a la derecha Otro seis pasos a la izquierda Y entonces paró Santa ¿Te contó eso de verdad? Tenía una mirada seria Pero no enfadada Sí ¿He dicho algo malo? No, no, para nada De hecho, son buenas noticias Creo ¿Crees? Santa sabía sobre las palabras y el trébol Las únicas personas que deberían saber sobre eso son los otros sujetos ¿Sujetos? ¡Ojo! Ahí está, por la hermana Debes saber algo de... O sea, vale, el trébol El trébol le ha reconocido No, no sé Capaz que fueron palabras muy exactas Porque lo de Jumpy fue un copypaste exacto de lo que dijo Santa Y capaz de justo esas palabras exactas Las reconoce Clubber del experimento Las otras personas que estuvieron en el experimento hace nueve años con mi hermano y yo Pero él es ciego Y yo estaba en el grupo de Nevada Y que ninguno de nosotros podría reconocer la cara de las personas que estaban en este barco Para el carro Jumpy levantó las manos Respiro hondo Vamos a calmarnos un momento, ¿vale? Empieza desde el principio No empieces por el final y luego saltes a la mitad Tienes que empezar por el planteamiento, seguir con el nudo y acabar con el desenlace Si no me lo cuentas en el orden correcto nunca voy a poder entenderlo ¿Qué hubiera sentido? Vale, empecemos con el experimento ¿Qué pasó en este barco hace nueve años? ¿Conoce los campos morfogenéticos? Sí, que los conocía Y eso hizo que un escalofrío le recorriera la espalda Vale, a ver si esto se suena Teoría del mecanismo telepático Telepático Esto es lo que le cuenta Jumpy.exe in Osborne Esto es lo que le cuenta Lotus Cuando Jumpy le habla del Funiarimpa Jumpy recordó lo que Lotus le había contado Y luego la sintió Mmm, telepatía, ¿eh? Bueno, no es exactamente eso, pero supongo que es parecido Así que estaban experimentando con la telepatía en este barco Sí, supongo Entonces Que os obligaron a hacer exactamente Lo mismo que estamos haciendo ahora Exactamente lo mismo ¿Qué? El juego no anario No anario Nueve personas fueron traídas a este barco Y otras nueve la metieron en un edificio en Nevada Y el juego empezó Jumpy se llevó las manos a la cabeza Mira, lo siento Pero no lo entiendo ¿Qué tiene que ver el juego no anario con experimentos de telepatía? Clover se mordió el labio Parpadeo para contener unas lágrimas ¿Qué le había pasado en Nevada? La capacidad para acceder a un campo morfogenético se rige por dos cosas La primera es epifanía y la otra es peligro ¿No te ha pasado alguna vez que estás con un problema muy difícil y entonces la respuesta aparece en tu cabeza? Eso es una epifanía Y lo que aprendes con esa epifanía puede ser transmitido por telepatía Cuando unidad es peligro en la ecuación es más fácil transmitir esa información Así que estás diciendo que hicieron el juego no anario para introducir ese elemento de peligro Sí, pero no puede ser cualquier peligro Tenía que ser de vida o muerte Y... y... ¿Alguien murió? Una chica La hermana de Santa, ¿no? Junpei sintió una desesperación repentina en su corazón Algo profundo, distante y poderoso lo estrujaba Y por un momento se sintió muy vacío Y muy solo Ella estaba en el barco con mi hermano Yo estaba en Nevada así que nunca la conocí pero... Sí, escuché su nombre Su nombre era... Eh... El sonido de la puerta abriéndose fue igual de fuerte que un disparo Junpei se giró Oh, lo siento Parece que os he interrumpido Ace Sabéis de tener estómagos de hierro No sé cómo podéis estar aquí tanto tiempo Ace miró al suelo Al cadáver cubierto de sangre De todas formas, ¿te importaría venir a ayudarme con algo? Estoy teniendo un pequeño problema y me vendría muy bien tu ayuda Vamos, solo será un momento Dicho que ellos... Clover esperó que se fuera y entonces se habló en voz baja No creo que Ace nos oiga Podemos hablar de esto luego ¿Eh? Eh, eh, espera Clover la ignoro Junpei podía oír a Ace llamándole desde fuera Junpei, ¿qué estás haciendo? Date prisa Ah Refunfuneando, Junpei fue así a la sala de comunicaciones Ah, el cajón cerró Esto está acá Papel Esto Esto Pinta Acá No creo si ya había que combinar esto con la tinta No Telégrafo No puedo usar Eh, ¿qué tenía que hacer primero, boludo? Por esto No Esto era, ¿no? No No, algo tenía que tocar primero ¿El reloj? Mmm... Esto Ah, bueno, puedo volver acá Esto Esto Eh, tenía que desarmar esta verga Quedaba esto Esto tenía que mancharlo de tinta Y esto con papel Eta Que si no podía volver, boludo No Estoy aquí Esto lo había traducido yo, boludo No me acuerdo qué mierda Ah, era... Te arduo, era el código, creo Eh... Voy a dibujar Traducido el código morse Acá, mira, acá lo tenía Me quedo guardado el coso No No, no Te voy a escribir la vuelta Punto, punto Ay, punto, punto, punto Ah, no, al revés acá Punto, punto, punto Eh... Guión, guión Eh, cinco puntos Uy, esto no Un, dos, tres, cuatro, cinco Guión Guión, punto, punto, punto Guión Espacio Guión, guión, punto, punto Guión, guión, punto, punto Eta 35 igual Z Eso Último toque Sí Listo Ah, lo Alice Ah Claro, cierto, boludo Me acuerdo Que esto lo leí Pero no 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 se entendía bien Porque Claro, no se había como nada Y esto Es Es Como una En cadena, boludo O sea Para Para saber de esto Tenés que hablar primero Tenés que ir al A la heladera Que Jun te cuente Sobre el hielo 9 Y gracias a eso Después hablarle a A Seven Para que te cuente Sobre Alice Y ya después Acá encontrás lo de Alice Que es esto No me dejas saltear esto Ok, Alice Significaba eso que Jumping no pudo contenerse Tenía que saber que había en ese archivo Aujerográfico Todas las páginas estaban llenas de caracteres extraños Parecían pequeños dibujos de pájaros Serpientes, insectos, animales con cuernos, alas Incluso humanos arrodillados Había muchas páginas Y cada una de ellas mostraba esos símbolos ¿Qué coño es esto? No se dio cuenta de que había Ok No se puede leer Pero es como Ya tenemos esto D'Alice Esta debe ser la llave de la biblioteca de la cubierta inferior Él desaparece La cubierta inferior La biblioteca Jumping recordó algo que había oído de Seven Cuando estuvieron en el almacén de productos químicos Alice Verme una pequeña cámara Más allá del bosque del conocimiento Bajo el ombligo del Gigantic ¿Con bajo el ombligo se refería a la cubierta inferior? ¿Y con bosque del conocimiento a la biblioteca? En ese caso ¿Estaba Alice en una habitación en algún lugar más allá de la biblioteca? ¿Qué ocurre? Jumping parpadeó Solo entonces se percató de que Alice le miraba La curiosidad y la preocupación estaban escritas en su cara a partes iguales No había ninguna razón para ocultar sus pensamientos Y empezó a explicarle su teoría a Alice Entonces paró No tendría sentido si Alice no sabía quién era Alice Así que le contó a Alice todo lo que June le había contado Sobre la sacerdotisa egipcia Sobre el hielo nueve Y finalmente sobre la mujer que no se derretía y que había sido recuperada del accidente del Titanic Le contó cómo había sido llamada Alice Y que con el tiempo se había convertido en Alice ¿Está bien yo de esto? Y cómo había sido comprada por un millonario inglés llamado Lord Gordain Al final Gordain ocultaba Alice en algún lugar del barco ¿Y crees que la escondía en una pequeña habitación más allá de la biblioteca de la cubierta inferior? Sí Bueno, quiero decir, supongo Ya veo Alice miró al infinito y acarició su barba despacio y abstraído Tras un momento su mano paró Se volvió hacia Junpei con gestos serios Junpei, ¿me asumió alguna vez el término C-A-S? ¿C-A-S? Significa Cells Alive System O Sistema de Células Vivas Es una tecnología avanzada para congelar y preservar materia orgánica Básicamente es una técnica que permite congelar cosas sin la formación de cristales de hielo Normalmente si congela algo fresco el agua de sus células se expande y se cristaliza Raneando la membrana solar Pero el C-A-S funciona de forma distinta El objeto a congelar se super congela usando campos magnéticos Y entonces se congela instantánea y uniformemente Tiene el jardín por la formación de cristales de hielo Se creó originalmente para la preservación de comida Como alternativa a los procesos de congelación normales Pero ahora hay rumores de que puede usarse para otras cosas ¿Qué quieres decir con otras cosas? Bueno, hay usos médicos obvios, pero quizás también viajes espaciales Viajes espaciales ¿Vas en serio? Seguro que has oído hablar de la suspensión animada Congelación cryogénica Es una idea bastante común en libros y películas de ciencia ficción Esto funciona en el coso, ¿no? En el... En... ¿Cómo se llama? Star Wars A veces se congela gente para hacer viajes especialmente largos por el espacio Fue entonces cuando Jumpy entendió lo que Ice decía Eh... Espera un momento Ice le miró y levantó una ceja ¿Está diciendo que Alice fue congelada usando ese... Sea S? Bueno, diría que es una posibilidad remota Pero es una posibilidad Si este hielo especial que llamas hielo nuevo existe Y si el Sea S fue usado para congelarla en ese hielo instantáneamente ¿Crees que puede estar viva? Bueno, no puedo asegurarlo Solo estoy hablando de posibilidades El punto de fusión del día 9 es... No, 26 grados Es 36 grados, ¿no? Si se pone en un lugar donde puede llegar esa temperatura Eso es imposible ¿Está diciendo que en serio que podría haberse descongelado Y estar por ahí caminando a sus anchas? Tiene razón Suena bastante imposible Pero en ese caso tenemos una explicación Para el hombre que... Encontramos muerto en el suelo ¿Te refieres al hombre vestido de capitán? Si Estaba muerto cuando lo encontramos Y es evidente que fue asesinado Pero... ¿Por quién? No pudo ser uno de nosotros Eso sería imposible Para entrar al cuarto del capitán hay que abrir primero la puerta 1 Y para acceder a la puerta 1 había que pasar antes por esa otra que requiere la llave de la tierra ¿Quién abrió esa puerta? Santa y Lotus Bien Claramente siendo solo ellos dos No podrían haber olvidado la puerta 1 Ni ninguna otra Entonces, ¿quién pudo hacerlo? Junpei lo pensó en un momento Nadie Después de que Santa y Lotus usaron la llave de la tierra Volvieron atrás y se encontraron con Junpei Y Jun Que habían vuelto a la cubierta a él Entonces los cuatro volvieron en la enfermería Para reunirse con A y Saba Seven y Clover Cuando Junpei y su grupo fueron a la ducha Seven y Clover se quedaron en la enfermería Pero no podrían haber abierto la puerta 1 Quizás cuando Junpei y Jun cogieron el ascensor de la puerta 2 No Eso habría sido imposible Solo se habían ido 5 minutos Ningún ser humano podría haber corrido al cuarto del capitán Matar al hombre allí Y volver en 5 minutos Sería imposible que uno de nosotros fuera el asesino Siendo así ¿Quién pudo haberlo matado? ¿No tendría sentido que el asesino fuera alguien que hubiera estado en el barco durante un tiempo? Una persona que conociera bien el barco Conocería la localización de todos los pasadizos ocultos y puertas secretas Puertas numeradas no serían nada para alguien así Sería fácil entrar en el cuarto del capitán Entonces, ¿está diciendo que Alice es la asesina? Fue el turno de Junpei para levantar una ceja Ace posó un dedo en sus labios, pensativo Bueno, esto es una teoría posible Alice ¿Estaba Alice en el barco con ellos? Junpei solo tenía una pista La tarjeta llave que tenía en la mano Esperaba que pudiera permitirle el acceso al bosque del conocimiento Pero a partir de ahí ¿Qué le esperaba más allá del bosque del conocimiento? Lo que sea que hubiera allí Sin embargo, tendría que esperar Por ahora no había nada que Junpei pudiera hacer Apretó con fuerza la tarjeta llave y la guardó en su bolsillo ¿Ok? ¿Ya ven? Bueno, vamos ¿Qué está haciendo? Ah, deberíamos mirar toda la parte esta No me acuerdo No, por acá era Acá Acá Eh, 35, ¿no? Era 35 igual Z Y tenemos que mirar Al hacer 0 ¿Dónde está esta? Esto Eh Ok, 35 A él, a él, a él, a él 5 18 5 18 35 5 18 25 5 5 5 18 15 Uy 5 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 6 6 6 7 8 8 8 9 8 9 9 9 9 9 10 10 9 9 10 11 11 10 11 11 12 11 ¡Suscríbete! ... ... ... ... ... ... ... No, acá lo he bloqueado, ok, ¿cuál era? 35, 14, 27, 24. Ah, sí, ya me acuerdo, sí, era seguir contándolo, yo lo conté al principio, ¿verdad? 5, 14, 27, 24. Eh, entré. Cierto. ¡Buen trabajo, Junpei! De acuerdo, vámonos. Vamos. Ok. Ok, esta vez no está loquita como para agarrar el hacha. Ah, bueno, sí se agarra el hacha. Ah, no. ¡Ah, eh! Le dijo esta vez. Una nota. ¿Una nota? Sí. La encontré en el bolsillo del hombre vestido de capitán. Decía algo así como la mano siniestra sea de un miedo de la razón o algo parecido. ¿Pero qué? Déjame verla. Pero Junpei no iba a poder verla. O yo la poseí gritando del otro ángulo del vestíbulo. ¡Eh, Junpei! ¡Clover! ¿Qué estáis haciendo? ¡No, daos prisa! ¡Clover se encogió de hombros! ¡Pero enseñaré luego, vale! ¡Vamos! ¡Tenemos que darnos prisa! Eh, antes de que Junpei pudiera protestar ya se había ido. Tiro la esquina y desapareció enseguida. ¿Una nota? Junpei tenía curiosidad. Pero había otra cosa que le llamaba la atención. En el bolsillo de Clover estaba demasiado apuntado como para guardar solo una nota. Junpei trató de autoconvencerse hoy. Puede ser yo. Estaban todos... Ok. Llegaron a la cubierta al mismo tiempo. Junpei. ¡Clover! Jun estaba emocionada. Había pasado algo. Podía notarlo con solo mirarla. ¿Qué pasa? Dada su situación, no estaba muy dispuesto a emocionarse por cambios repentinos. Pero Jun no podía contenerse. ¡La hemos encontrado! ¿El qué? ¡La hemos encontrado! ¿Qué habéis encontrado? La última puerta. Hemos encontrado la puerta 9. ¿Qué? ¿Qué? Sí, están las 6. Venga, síguenos. No voy a explicar algo por el camino. Vale, vamos. Se ve que se giró ahí bajo las escaleras. El resto le sigo. ¡Por fin lo conseguimos! Mufa. El alivio y la emoción de su voz reflejaba lo que todos sentían. Sí, al fin. Junpei no estaba preparado para asimilarles que lo habían conseguido. Todavía no. Aun así, si todos decían que era la puerta 9, entonces tenía que hacerlo. Podía sentir su corazón latir frenéticamente. Una mezcla de expectación y miedo corría por sus venas y sus piernas temblaban. Se esforzó por mantenerse escéptico, pero no podía negar que la posibilidad de escapar le emocionaba. Sin embargo, había una cosa que no podía quitarse de la cabeza. Por la puerta numerada solo podían pasar de a 3 a 5 personas. Eran 7. Eso significaba que incluso en el mejor de los casos, dos de ellos se tendrían que quedar atrás. Dos personas. Aún no tenían ninguna solución para ese problema, pero esperaba desesperadamente que apareciera alguna. Junpei miró el reloj. Las agujas indicaban que eran las 4 y media. Tenían 90 minutos antes de que se acabara el tiempo. ¡Eh! ¡Junpei! ¡Jun! ¿Qué coño estáis haciendo? ¡Dau prisa! La voz de Santa sacó a Junpei de su trance. ¡Vamos, Junpei! Jun bajó las escaleras tan rápido como pudo. Junpei la siguió. El grupo entró en el ascensor y bajaron impacientes a la cubierta E. Le parecía familiar. Había una reja metálica entre los dos ascensores. Se me la agarró y me empezó a hablar. Es que antes dije que le explicaría, pero la verdad es que no hay mucho que explicar. Después de separarnos, los 4 entramos en el ascensor de la izquierda. Y eso nos llevó al otro lado de la reja. Después de eso... Habían ido por otro pasillo. Llegaron a la prueba del barco y finalmente a la puerta 6 que Junpei y Jun habían encontrado antes. Al ser 4 habían podido entrar, abrir la puerta y continuar. Como siempre se habían encontrado con una puerta cerrada, pero habían sido forzados a completar dos zonas distintas antes de poder abrirla. Después de pasar esa puerta había otro pasillo que llevaba en otra dirección hacia la poco. Así que de camino se encontraste y es el ascensor. Correcto. En otras palabras, diste y hizo un rodeo, ¿no? ¿Fuisteis de ese lado a este? Sí. Con eso aclarado, Junpei miró alrededor de la sala. ¿Y dónde está la puerta 9? Porque... Se bien empezó a caminar por el pasillo que llevaba hacia la popa. Junpei y los otros corrieron para seguirle. Habían estado caminando un rato cuando Junsacer con silencio a Junpei le habló. Sabes, es gracias a Santa que todos estamos aquí ahora. ¿Eh? Que los 7 vayamos hacia la puerta 9. ¿Hm? ¿No lo entiendes? Santa se ven y lotus. ¿Cuál es su rey digital? 3 más 7 más 8, 1 más 8, 1 más 8, 1 más 8, 9. 9. Es 9. Correcto. Podrían haberme dejado atrás y continuar si hubieran querido. Pero no lo hicieron. Sí. Porque Santa no le dejó. Dijo, no podemos dejar a Jun atrás. Por eso fuimos por vosotros. Y entonces fuiste al ascensor y volviste a la escalera principal. Correcto. Mmm. Vaya, no me esperaba eso de Santa. Que le diera la cara por ti, quiero decir. Junpei frunció el senio mientras consideraba eso. Oh, no te equivoques. Quizás yo no había notado la preocupación de Junpei. No quiero decir que ese ven y el otro dijeran que querían dejarme atrás. Solo estábamos hablando de ello cuando Santa protestó primero. Junpei estaba a punto de contestar cuando... Seven paró de repente. Frente a ellos se ve una puerta. ¿Así qué es esto? Junpei no pudo ver la cara de Seven, pero pudo verla sentir. ¿No hay otro lugar por el que podamos ir? No. He hecho un vistazo. Al final del pasillo vi una pared de hierro. A la izquierda y a la derecha otro pasillo llevaban a babor y estribó. Pero estaban ambos cerrados por rejas metálicas. Parecía que se había mantenido. La puerta frente a ellos era la única opción. Muy bien, vámonos. Abrió la puerta adentro. Junpei respiró hondo y le siguió. Parecía que decían la verdad. La primera cosa que Junpei vio al entrar en la habitación fue un número. A ver. Como todos los demás, era algo todo hoy hecho con pintura roja. La puerta a la que decoraba está en el muro posterior de una habitación rectangular. Junpei corrió hacia ella. Era una gran puerta doble. Fue un estilo imponente. Algo en ella parecía majestuoso y hacía que la pintura roja resaltase. Junpei cogió el tirador y tiró de él. No se movió, pero tampoco esperaba que lo hiciera. El red estaba en la pared junto a la puerta. En la pantalla ponía libre. Por fin habían llegado. Junpei sintió como una corriente de emociones le llenaba. Sintió un escalofrío por su espalda y su pecho se encogía mientras su sangre empezaba a hervir. Estaba a punto de hablar cuando... Junpei, mira detrás de ti. Se dio la vuelta. Junpei no podía creer lo que veía. Una puerta. Y un nueve. Había... Otra... Eh... ¿Pero qué? ¿Pero qué rayos pasa aquí? Sus palabras salieron despacio y su cerebro luchaba por entender lo que había visto. Con las piernas templerosas fue hasta el segundo nueve. Era una puerta pequeña, colocada en paralelo con la puerta por donde habían venido, pero en la otra esquina de la habitación. No había ninguna duda con ese número. Y si hacían falta más pruebas había un red al lado de la puerta. Cogió el tirador y tiró de él, no porque esperase que se abriera, sino porque quería asegurarse de que era real. ¿Por qué demonios hay dos puertas? Eis fue el primero en hablar. ¿Crees que una es la puerta buena y la otra es la mala? A Lotus no le convencía esa idea. Yo no estoy segura de eso. Me parece poco probable. ¿Por qué lo dices? Bueno, piensa en todas las habitaciones por las que hemos pasado hasta ahora. Estaban llenas de puzzles, pero siempre había pistas para resolverlos. Estoy segura de que no hubo ninguna habitación donde tuviéramos que intentar acertar por intuición. ¿De verdad crees que al final del juego cero va a dejar que todo dependa de la suerte? Entonces, ¿crees que hay alguna pista en esta habitación? No, no creo que haya ninguna pista aquí. Investigué muy bien cuando estuve aquí antes, pero no encontré nada que pudiera hacer en la pista. Bueno, entonces eso significa... Sí, ambas puertas son buenas. Lindo KMP. Mmm, ok. Sí, ambas puertas son buenas. Es decir, si lo pensáis... Serán nunca dijo que hubiera solo una puerta 9. Aunque esté oculta existe una salida. Buscad una salida. Buscad una puerta 9. Jumpy empieza a volear para sí mismo. Entonces, si hay dos puertas 9, si nos dividimos bien... Eso no va a funcionar. Estuve parpadeo y miró a Clover. Ella extendió su mano. ¿Tienes una libreta bien poli, verdad? ¿Puedes dejármelos? Un poco confuso lo sacó y se los dio. Mira esto. Clover abrió la libreta en una página en blanco y la puso en la mesa. Todos la rodearon y miraron cómo escribía una serie de números. Los números de arriba son todas las combinaciones con raíces digitales de 9. Los números de abajo son las personas que sobran. Solo hay 8 posibilidades si nos separamos siendo grupos de 3 o 4 personas. Así que... Si 3 personas cruzan la puerta, 4 personas se quedan atrás. Si entran 4 personas, entonces se quedan 3. ¿Verdad? Clover asintió. Casi como si estuviera orgullosa de haber resuelto un problema matemático muy difícil. La sala quedó en silencio. El silencio se extendió sobre todo como un denso y pesado manto. Nadie habló. Sus rostros no nos mostraron expresión alguna. Desesperado por tener algo a lo que mirar, Junpei dirigió la mirada hacia la sala en la que estaban. Al hacerla, empezó a pensar. ¿Qué es este sitio? Las paredes estaban huertas de velas. Las llamas hundiantes hacían que las sombras de Junpei y sus compañeros parecieran bailar. Dos filas de bancos de madera llenaban la mayor parte de la habitación. Entre ellas había una alfombra roja. La alfombra atravesaba la habitación, acabando en la puerta que apuntaba la popa del barco. En el otro extremo de la alfombra, un altar. Era un espacio colocado en el muro entre las otras dos puertas. Sobre una sección elevada del altar había un ataúd. Un ataúd. Un ataúd. Un ataúd. No, no podía ser. Pero si no era eso, ¿qué había adentro? Eso era todo lo que dijo que Junpei quería llegar con ese pensamiento. Por el momento decidió no pensar en el ataúd. Ok. En ese instante se ven tomó la palabra. Había un deje de humor en su voz, pero estaba forzado. Vale, me rindó, me rindó. Pensaba que si nos quedamos aquí el tipo suficiente alguien se ofrecería, pero... Supongo que nadie tiene huevos a hacernos. Junpei no entendía nada y no era el único. ¿Qué? ¿No os habéis dado cuenta? Ah, vale, vale. Dejad que os ilumine. El club ahora tenía mucha razón con su pequeña explicación de antes, pero se dijo algo en el tintero. No estaba realmente equivocado, pero... Ah, al carajo. Dejad que lo escriba. Se ven acá paró la libreta y empezó a escribir en ella. El resto le erudió, impaciente por verlo que hacía. Si intentáis sacar todos con un grupo de 3 y otro de 4, Clodder tiene razón. No se puede. Pero hay otra forma. Con una sola combinación posible. Si nos separamos en grupos de 3, 3 y 1, todo encaja. Esperá. Eso significa... No os equivoquéis. No intento copiar a Edna y nada por el estilo. Si hoy el 6 era el héroe en la enfermería no cambia mi decisión. ¿Decisión? Está diciendo que... Sí. Yo me quedaré. No. No. ¿Por qué te haces el héroe de repente? ¿Eres tonto o qué? Lotto fue la primera en hablar. Eso era un poco extraño. Había reaccionado de forma muy diferente cuando Edi se ofreció. Estoy totalmente en contra. Sería horrible tener que estar en deuda contigo por sacarnos de aquí. El resto empezó a hablar al mismo tiempo. Ya también estoy en contra. No quería dejar a Edi tampoco. Quiero dejarte a ti. No me gusta esa idea. Tiene que haber otra opción. Yo tampoco estoy de acuerdo. Aunque debo decir que no me importa demasiado que el héroe seas tú. Finalmente todos se callaron. Jumping miró a Seven. En fin. Ahí lo tiene Seven. Propuesta desnegada. Tu veras tiene razón. Tiene que haber otra manera mejor que esta. Seven hizo un ruido que estaba entre un carpeo y una tos. Estáis colgados. Intentó actuar como si estuvieran tomando una decisión equivocada. Pero Junpei pudo ver el brillo de las lágrimas en los ojos de Seven. Fue entonces cuando Santa habló. Espera un segundo. Yo aún no he dicho nada. Fue entonces cuando Junpei se dio cuenta de que Santa había permanecido callado durante toda la discusión sobre el destino de Seven. Algo en su voz hizo que se sintiera incómodo. ¿Estás de acuerdo? ¿Quieres dejarla aquí? Santa sacudió la cabeza. Nah. Me estoy en contra. No quiero dejar a Seven aquí solo. Entonces no entiendo por qué tú... He dicho solo. ¿Eh? He dicho que no quiero dejar a Seven solo. Los ojos de Santa carecían de brillo. Eran fríos y firmes apagados. Junpei se estremeció. ¿Qué estás...? ¿Qué pasa? ¿No lo entiendes? No puedo dejar solo a una persona. Necesito dos más. Tres personas. Incluyendo a Seven. Hace bien. Hace bien. Puedo abandonar a tres personas. Esa es mi propuesta. Nah. Esas son mis órdenes. No. ¿Cómo qué órdenes? ¿Quién coño te crees que eres para darnos órdenes? ¿Quién te va a escuchar? Todos lo haréis. En tres segundos no tendréis otra opción. ¿Qué? Tres. Vas a con... El arma, ¿no? Dos. Uno. Santa fue muy rápido. Junpei casi no pudo verle. Cuando se movió, fue casi como ver una danza. Sus pies se movieron con agilidad. Se giró y... ¡Ah! Ok. Sí. Jeje. Tenía a Jun. Concha a su madre. Ya le agarró una vez o no le agarré de vuelta, blud. ¿Veis? Os lo dije. Sus labios se curvaron en una sonrisa cruel y burlona. Un escalofrío recorrió la espalda de Junpei. Su pecho se congeló y pudo sentir el aire estancado en sus pulmones. Nada tenía sentido. Junpei sentía como si su cabeza estuviera a punto de explotar. El cambio de actitud repentino de Santa, diciendo que necesitaba dos más. La pistola en su mano era el mismo. La derecha, un revólver. Santa había agarrado a Jun por detrás y presionaba lo que Junpei identificó como un revólver contra su siente. ¿Qué hacía él con una pistola? ¿Dónde había podido encontrar a Santa una? Las preguntas de Junpei retumbaban en su mente, pero su boca se negaba a formularlas. Deben habló. Casi como si estuviera percatado de la confusión de Junpei. La pistola de la otra sala. ¿Qué sala? Una de las salas que vea tras la puerta 6. Debería haber imaginado que iba a pasar esto. Debería haber cogido la pistola. Bueno, ahora es demasiado tarde, culo gordo. Maldita sea. Una mezcla de rabia y frustración se dibujó en el rostro de Seven y miró fijamente a Santa. Santa no sacó bordo ante eso. Su misura de sus labios se ensancharon en una sonrisa. Entonces, la sonrisa desapareció y empezó a moverse. Retrocedió unos pasos, arrastrando a Jun con él. En poco tiempo su espalda estaba contra la puerta. El red estaba en el muro de al lado. Rápidamente puso su mano en el scanner y forzó Jun a hacer lo mismo. Y ahora, es la hora de que empecéis a seguir mis órdenes. Ace, Lotus, felicidades. Os he elegido para venir conmigo. Poned vuestras manos en el red. A eso se refería Santa cuando dijo que necesitaba dos más. Eh, ¿estáis sordos? Os he dado una orden. Los ojos de Santa se entrecerraron. Miró a Ace y Lotus. Ellos se quedaron congelados, como un animal a punto de ser atropellado. Bien. Vale. No quería gastar ninguna bala, pero no lo entendería, dice hasta que lo haga. Cuando esas palabras salieron de la boca de Santa, su mano se movió bruscamente. Eh. Y la pistola rugió. Ah. Una parte del suelo explotó, esparciendo trozos de madera por el parque. Una fina columna de humo salió del agujero del suelo. No cabía duda de que la pistola era real y funcionaba. ¿Pero por qué? Santa, ¿por qué? La voz de Clover hablaba de traición y engaño. Santa, pensaba, pensaba que era de los nuestros. Pensaba que éramos amigos. ¿Qué? No sabía lo de las palabras de las hojas y el trébol de cuatro hojas. La mejilla de Santa se encogió en un casi imperceptible tic. ¿Qué coño es esa mierda? No tengo ni idea de lo que... ¡Mientes! ¡Cállate! Cierra el pico, zorra estúpida. ¿Quieres que te incruste una bala en la cabeza, puta cabeza? Santa estaba tan furioso que algunas gotas de saliva salieron de su boca mientras hablaba. Luego retrocedió con las hojas abiertos cuando... Cuando habló, su voz era muy débil. Santa... El resopla. Sacudió la cabeza con fuerza y se giró hacia Aisy Lotus. Muy bien, gilipollas. ¿A qué esperáis? Vení de aquí a escanear vuestros brasileños. No tengo todavía. ¿Qué os pasa, abuelos? ¿Te habéis perdido el oído o solo chocháis? Aisy Lotus no se movieron. Casi parecía que no pudieran hacerlo. Jun estaba pálida tras el brazo de Santa. Sus ojos miraban a todas partes y su pecho subía y bajaba una respiración entrecortada como un animal acorralado por un depredor. Junpei no dejaba de darle vueltas a la cabeza. ¿Qué iban a hacer? Entonces se dio cuenta de algo. No había nada que pudieran hacer. No había nada que debatir. La seguridad de Jun era la máxima prioridad. Eso era evidente. Ser lo que Santa decía significaba que estaría a salvo de al menos dos peligros. No le dispararía y podría salir del barco viva junto con Santa Aisy Lotus. Solo queda una cosa por hacer. Se giró hacia Aisy Lotus. Por favor, hice con él. ¿Eh? Pero... Junpei, ¿qué estás diciendo? Si te quedas aquí estarás atrapado. Al igual que el Clover y Seven. Lo sé, pero no te preocupes por nosotros. Pensaremos en algo. ¿Verdad Seven? Sí, dejándolo a nosotros. Me dejó de tener que hacer lo que Santa dice, pero... No os preocupéis por mí tampoco. Aún hay algo que debo hacer. Pero... No... No podéis. Aisy Lotus, no lo hagáis. No os preocupéis por mí. Por favor. Yvonne estaba a punto de llorar. Junpei se colocó detrás de Aisy Lotus. Sin decidir una palabra puso las manos en sus espaldas y suavemente los empujó hacia adelante. Casi tropezaron. Se incorporaron y dieron otro paso. Y otro. Se giraron y Junpei asintió. Aisy Lotus volvieron a girarse y caminaron poco a poco hacia la puerta donde Santa les esperaba. Después de lo que le pareció una eternidad se pararon frente a la puerta 9. Santa sonrió. Como ven, ahora poned esas manos en el escáner. ¿Por qué tardáis tanto? ¿Es que pensáis que estoy de broma? No me importa una mierda esta chica. El Red no necesita una persona, ¿sabéis? Lo único que necesito es el brazalete. ¿Me pilláis? Bien. Pues poned vuestras putas manos en el escáner. No voy a repetirlo. Presionó el revólver con más fuerza contra la cabeza de Jun y ella hizo una mueca. Está bien. Aisy resopló derrotado y puso su mano en el panel del escáner. Lotus fue la siguiente. Miró con rabia santa y golpeó el panel con la mano. El cuarto asterisco apareció. Buen trabajo. Ahora Lotus baja la palanca. Cuando la puerta se abrió, movís el culo y entráis. Si intentáis hacer cualquier estupidez ya sabéis lo que pasará, ¿verdad? Un país casi podría ir los dientes del Lotus a rechinar. La puerta se abrió. La puerta nueva y abierta por fin. Lo hizo con un breve y poderoso estreno. Un redoble de tambores para dar la bienvenida a los pocos elegidos. Venga, ¡vamos! Los Lotus y ahí se atravesaron la puerta. Sus ojos mostraron la furia y la derrota que sentían. Santa esperó hasta que estuvieran dentro y entonces atravesó también el umbral con Jun. 6, 7, 8. Nos vemos. Tras nueve segundos exactos la puerta se cerró. La ráfaga de aire que creo hizo que las velas del altar se apagaran. La sala se quedó en silencio. Jun Pei, Clover y Sabian habían sido abandonados. Clover se miró a la mano y trazó con el dedo el recorrido de las azules venas que le cruzaban. Sabian puso las manos en su mono y se rascó la barriga. Nadie habló. El silencio hizo el aire espeso y opresivo. Jun Pei caminó hacia la puerta nueve más grande, desesperado por encontrar algo. Cualquier cosa para ocupar su mente. Se paró y miró al red. Ponía ocupado. Fue hasta la puerta más pequeña. En el red ponía libre. La raíz digital de los que quedaban era siete. No había forma de que pudiese abrir la puerta nueve. Jun Pei tocó la superficie de la puerta. Pensó en Jun. En Akane y Kurashigi. ¿Estaba salvo? Eso era lo único que le importaba. Si estaba viva, se había escapado de su horrible barco. Era lo único de él por lo que Jun Pei rezaba. Sabian se puso a su lado. Se quitó el gorro, cerró la cabeza y superó. Bueno, ¿qué quieres hacer Jun Pei? y mirando cuánto quedado lo no sé dejarlo acá la verdad falta como un ahora y pico si nada se fue lo termino otro día o lo dorita se fue y si pisi si bien a n